He tenido la ocasión de decirles a estudiantes de periodismo y a periodistas que más que uno ser periodista, querer ser periodista, uno tiene que preguntarse, ¿cuál es mi manera de ser periodista? Y he pensado que si a alguien la realidad le exige esa pregunta, es a un profesor, a un maestro, ¿cuál es mi manera de ser maestro? El hombre con quien voy a conversar hace pensar en eso, y hace pensar que él se hizo esa pregunta y que se la respondió, además porque dice que enseñar sin amor es masacrar, eso me tiene bien pensativo. Este hombre habla de una manera que le da a uno la seguridad de decir, yo sí sé quién es usted. Yo le cuento que yo he sido profesor, claro que me ha ido muy mal, porque me he metido en la locura de ser docente, pues me ha tocado eso en la universidad, teniendo otros trabajos, entonces uno se estresa porque o atiende a este o atiende a este, yo creo que me da la sensación de que para uno ser profesor, ser maestro, tiene que estar dedicado a eso exclusivamente. Que yo he sido profesor en las universidades, me tocó en la Bolivariana, en la de Antioquia, en el Politécnico, y a mí me parece que dedicarle clase a muchachos que están estudiando una carrera, eso es hasta fácil. A mí lo que me parece difícil es ser profesor de secundaria, y todavía más, de primaria. Yo creo que a mí me daría más pánico frente a un grupo de primero de primaria que frente a una convención mundial de cualquier cosa que a mí me toque hablar. Estamos de acuerdo, sí. En primaria es muy complicado, en primaria se necesita mucha más preparación. Yo he trabajado en secundaria, en primaria no tanto, en maestría y en doctorado, y resulta que entre más arriba esté uno, más sencillo es, digamos, compartir. ¿Y le ha tocado primaria, secundaria? Maestría y doctorado. Sí, hace dos años. O sea, se ha sido profesor en todas partes, en maestro. Menos en primaria. Yo le digo maestro porque es que a mí las personas que me han hablado de usted me dicen que usted es un teso, que usted es un ejemplo, que usted es un maestro que se ha convertido en referencia de muchos. ¿Usted se siente así? Sí, ¿cierto? Pues no, yo soy un profesor de matemáticas normal. Yo creo que tal vez la magia la encontré desde muy temprano cuando creí que se podía inyectar un ingrediente diferente que era, digamos, un trabajo emocional desde la literatura. Entonces empezamos a relacionar matemática y literatura y creo que eso ha marcado la diferencia. Pero yo me siento un profesor normal de matemáticas. Eso es lo que dio origen a algo que usted llama poemática. ¿Poemática? Sí, publicamos un libro en el 2001, poemática, poesía matemática, por ahí en la alcaldía de Medellín. ¿Lo tiene ahí? No, en la alcaldía de Medellín ganamos por ahí un concurso también de maestros talento en el 2011 y el año entrante sale la segunda parte de poemática. Es poesía matemática que a veces... Pero a ver, ¿qué es eso? Es que... Una crítica que le han hecho muy agradable es que es poesía matemática, pero no es poesía ni es matemática, pero es poesía matemática. Es un híbrido entre las dos, digamos, que las rectas paralelas no se cortan, por definición, según el sexto postulado de Euclides. Pero en un poema que yo escribí, las rectas paralelas sí se cortan. Y se llama sexto postulado. Y dice, las rectas paralelas sí se cortan. Mientras dormimos, se encuentran como dos amantes cóncavos. Se cruzan, se cortan, se tocan, se aman. Las rectas paralelas sí se cortan. Eso es poesía matemática. Es decir, tiene un ingrediente, digamos, de alguna manera conceptual en lo relacionado con la matemática, pero es estética, es literatura. ¿Y qué cara le hace un muchacho de qué? ¿Cuarto, quinto bachillerato? Fascinados. De un décimo a algo así. Se sienten fascinados. Incluso ellos le piden a uno que lo haga. A mí me piden que lea el poema o un relato, porque también escribo relatos de ficción, que le lea poemas en clase de matemáticas. Y desde luego que yo lo hago, porque ese es uno de los suertes que hay. Y resulta que algunas veces el poema encaja con el contenido de la clase. Digamos, si vamos a hablar de números primos, podríamos leer un fragmento de La soledad de los números primos. Una novela bellísima que hay en ese momento. A ver, a ver, ¿eso cómo es? La soledad de los números primos. Dos primos, los primos gemelos son, digamos, el tres y el cinco, después el cinco y el siete, después el once y el trece, después el diecisiete y el diecinueve, y después son más y más y más y más separados. Hasta que llega un momento en que no se encuentra fácil un número primo entre muchos números. Entonces parece ser que allí en la novela, con los amantes pasa lo mismo. Se encuentran al comienzo mucho, 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 muy seguido, pero después empiezan a distanciarse, y un profesor de física encontró ahí un valor interesante para escribir una novela que la llevaron al cine, como La soledad de los números primos. Muy bonito. La relación entre una muchacha que tiene una condición de discapacidad y un doctor en matemáticas llamado Matia. Oiga, me hace usted pensar que uno podría escribir la responsabilidad de ser el uno. Sí, sí. El karma de ser el trece. Sí, sí, sí. Todo el mundo le tiene miedo al trece, cosas así. No, no, yo creo que hay mucho escrito por ese lado, pero que sí se puede escribir. Lo que hay que hacer es como más atrevido a escribir ese tipo de cosas. Hay un cuento que habla del cero rey. El cero rey, y es que el cero, que hay quienes creen que no vale nada, es el que más vale, porque el cero es el rey del sistema métrico decimal. Entonces Juan José Millás, un autor español, le dio por escribir números pares, impares e idiotas. Y el cuento con el que abre esa colección de 17 cuentos es El cero rey. Yo lo he leído en clase y es una elegancia porque se divierte un rey. Y es que el cero, si está a un lado, agranda los números y les da el tamaño que quieran. Y si no existe, y si no está, desbarata todo el sistema. Y si no está, desbarata todo, ¿cierto? Si lo ponen a la izquierda, minimiza. Sí, es verdad, sí. Qué maravilla, hombre. Entonces, si existe, existe. A ver, y eso entonces ha contribuido a que, porque es que todo el mundo le tiene miedo a las matemáticas. Bueno, todo el mundo, digo yo, entre comillas, aunque a mí no me gusta ser así, pero, entre comillas, no es todo el mundo, pero mucha gente dice, es que yo quiero una carrera donde no haya que estudiar matemáticas. Sí, cuando dicen eso, uno les dice que antes al contrario, que busquen estudiar matemáticas, que si es lo que les parece difícil, que venzan primero esa dificultad. Y yo creo que sí, eso es una manera amena de acercarse a la matemática. Lo que pasa es que yo no soy nuevo en este campo. Hay más de 150 libros que conocemos que manejan esa relación entre literatura y matemáticas. Tal vez el primero cualice en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. Ese libro se puede leer en clave de lógica, porque él es un lógico, era un lógico. Y uno de los primeros también es el hombre que calculaba, de un maestro de Brasil llamado Malbatán. Y resulta que el hombre, que son como los primeros que inician ese recorrido, y ahora hay una cantidad de novelas, de cuentos, de relatos y de poesía para buscar esa relación de la matemática y la literatura. Buscando, o bien que se pueda motivar a ocuparse con la matemática, o bien que se puedan aplicar algunos conceptos matemáticos. Usted me dijo que escribió un libro que se llama Poemática. Sí. Ese no lo tiene ahí. ¿Y los que tiene ahí qué son? Ah, no, este es un libro que publicó Adidas en el 2005, que es un viaje literario en la enseñanza de las matemáticas. ¿Suyo? Sí, claro, claro. Este libro tiene un montón de relaciones... Me deja mirar. ...interesantes para enseñar matemáticas. Desde la literatura. Viaje literario en la enseñanza de las matemáticas. Es decir, ¿esto es mediante cuentos o qué? Es un poco la relación entre lenguaje, lógica, matemáticas, pero sí, sobre todo la literatura. Pues la literatura es como la mediación, el texto literario es la mediación para trabajar la matemática. Rubén Darío Henao Ciro. Sí. Es el nombre suyo completo. Sí. Usted es de San José del Nuz, ¿cierto? Yo soy de San José del Nuz. Y ha sido profesor toda la vida, maestro. No, cuando estaba pequeñito era hasta trovador y creí que iba a estudiar matemáticas porque una vez llegué a la casa, todo contento a decirle a mi padre que no era cierto lo que él decía, que el sol salía y se ocultaba, que el sol no se movía, sino que era la tierra la que se estaba moviendo. ¿Usted le dijo eso a su papá? Sí, y él no me creyó porque él no tenía por qué creer eso. Era un montañero y me dijo, ¿cómo usted un peladito de 11 años viene a decirme a mí que he creído toda la vida y que veo que el sol sale y que el sol se oculta? ¿Cómo me dice usted que son más? Se sienta aquí jovencito. Me hizo sentar y me hizo que mirara el sol durante cuatro horas. Y yo vi que el sol se movía y me dijo, ¿se mueve o no se mueve? Y yo, sí, papá, sí se mueve. Pero yo ya sabía, porque me habían mostrado videos y estaba ya en clase, que lo que pasaba era otra cuestión. A partir de ahí, creo que yo me di cuenta que yo o iba a estudiar ciencias o me iba a dedicar a la enseñanza. Ya pasa el tiempo y llego apartado y cuando estoy en grado décimo da la oportunidad que falta el profesor de trigonometría. Entonces, siendo yo todavía muy joven, 15 años tal vez, me piden que dé clase de trigonometría porque me ha ido bien con la matemática toda la vida. Entonces, como estaba muy joven y no podía recibir plata, el coordinador de ese momento era el que recibía la plata y me la entregaba, pero yo era el que trabajaba dando clase de matemática. Ah, pero se la entregaba. Sí, sí, sí. Ah, y entonces usted se volvió en el profesor de sus compañeros de trigonometría. Exacto, en 10 y en 11. De trigonometría. De trigonometría en 10 y de precálculo o matemáticas de grado 11 en 11. Trabalé durante dos años en el colegio cooperativo de apartado. Entonces, usted es una porra, pues, como decimos, de los que saben mucho, los mazos. Cuando yo estudiaba, el que estudiaba mucho que hoy les dicen nerds, nosotros les decíamos más, usted es un mazo. Sí, en esa época tal vez era muy estudioso. Sí, era muy estudioso. Sí, sí, sí. En esa época, mientras mucha gente se iba de farro, de rumba, yo estaba pegado de un libro leyendo, estudiando y además era muy cañero. Yo no llevaba agenda ni cuaderno. Y usted, oiga, usted no trató de convencer a su papá después de, es decir, con más edad de decirle, papá, es que venga, es que ya tengo más elementos. Pues, no sé. No, a los, es decir, eso fue un problema más grande de Luis Alirio porque él me retiró del colegio. ¿Por eso? Sí, por esa situación. Él fue a la institución, insultó en medio de eso. Dijo que a él estaban enseñando mentiras al hijo. Sí, porque la Biblia decía otro tipo de cosas y porque él me pedía a mí que le leyera la Biblia. Ah. Después sí volvimos a hablar de eso, pero no, eso no pasó a mayores. Él me hizo un favor porque cuando me retiró que fue al colegio, a los días fueron del colegio a la casa a decirle, don Arturo, usted tiene que mandar a este muchacho a estudiar porque si no, lo demandamos. Entonces, a él le tocó a los 15 días más o menos volverme a mandar al colegio contra él porque a mí me iba muy bien y porque a él le pagaban porque yo estudiaba, yo estaba becado, mejor dicho, y él seguía recibiendo la plata. Entonces, le dijeron que yo tenía que volver a estudiar. Me volvió a mandar a regañadientes, pero la práctica tenía que ser asesorada por él. O sea, nosotros teníamos que hacer unas prácticas agropecuarias porque el colegio era una institución agrícola y él decía que sí, pero que él supervisaba desde la casa todo lo que yo hiciera. Ya bueno, no hay problema, don Arturo. Él se quedó con su verdad, él murió con su verdad. La verdad de él es que el sol sale y se oculta y la tierra está quieta bajo nuestros pies, como decía Galileo. Perdón, como le tocó al final decir a Galileo para que no le pasara lo que finalmente le pasó cuando le iban a condenar. Pero resulta que él no cree para nada de que nosotros nos estamos moviendo. No, no es para nada. Oiga, oiga, profesor Rubén, Rubén Darío, en A o Ciro. Hoy se habla mucho de la educación y se dice en todas partes los candidatos cuando están en campaña todos hablan de eso. Cualquiera que se aproveche la circunstancia de un discurso en cualquier cosa dice eso. En programas de televisión, de radio, en trabajos de prensa dicen eso. ¿Y qué es eso? Ah, no, que es que la educación es la que nos va a salvar. Sí. ¿Cierto? Pero yo me he preguntado siempre, hombre, educación hemos tenido. Yo tuve educación, yo no fui, yo soy de origen campesino, mi papá tuvo dificultades para criar 10 hijos y estudiamos a Fuerza Ebregas, pero estudiamos y había y hoy hay más oportunidades. Educación tenemos y hemos tenido. Sin embargo, el resultado del país no es como el que más hubiésemos querido tener. ¿De qué educación estamos hablando? ¿De la misma que hemos tenido hace 200 años o hay que cambiarla, profesor? Hay que cambiarla. Yo creo que... No hay que pensar en otra educación, maestro Rubén. Sí, yo creo que hay que pensar en una educación con menos contenidos y con más vivencia. Una educación, valga la redundancia, con más educación del ser. Cuando usted decía que usted tuvo educación, pero es que usted es un buen periodista, pero al lado suyo pudo haber sentado otro que también tuvo la misma educación entre comillas, pero quién sabe si es otra persona maluca. Entonces, digamos que hay muchos factores que influyen además de la educación. La educación no es lo que se vivencia solo en el aula de clases, en la casa y en la calle. Entonces, digamos que la calle tiene un montón de ofertas que pueden que ese joven se desvíe. Digamos que la casa tiene un montón de cuestiones, que papá trabaja, que la mamá trabaja, que el muchacho permanece solo. Digamos que hay situaciones como que de los 11 millones y pico que hay niños menores de 14 años en Colombia, hay por ahí 6 millones que tienen celular desde pequeños que de pronto eso no los deja comprometerse con la vida, con la naturaleza, con lo que es, sino que están ocupados ahí momentáneamente. Últimamente estamos haciendo un trabajo que pensamos la educación desde las emociones. A través de varios autores, una de ellas es Isabela Leibrand, que tiene un libro que habla de la formación estético-emocional desde la literatura. Entonces nosotros creemos que hace falta que el cerebro se excite porque el cerebro dice la neurociencia, el cerebro necesita ser excitado para poder que se disponga a lo racional, al aprendizaje. Entonces la didáctica debería tomar ese tipo de preceptos para fundamentar una ciencia nueva que es la neurodidáctica. Hablar en este momento en el aula de clase de solo matemáticas duras tal vez en la universidad, pero a nivel de bachillerato creo que hay que llenarla, rodearla un poco de emociones porque dice Claudio Alcina, un matemático español, que solo aquello que se conoce es susceptible de ser amado. Pero si el muchacho no conoce la matemática, si no sabe la matemática, pues no la va a poder amar. Pero si no la ama, tampoco la va a poder aprender. Entonces por eso nosotros estamos empeñados en que tiene que ser a través de las emociones que últimamente se está hablando mucho de la educación emocional en el mundo. Ahora, se habla mucho, pues si hay un filósofo chileno, Humberto Maturana, que habla de más amor a los alumnos. Y yo recuerdo una frase de un indio, un indígena hacha que se llama Chamalú, en Cochabamba, Bolivia. Él ha andado por el mundo entregando textos que él ha escrito y reflexiones sobre la educación, por ejemplo. Y una vez leí en una cosa que se llama una carta a Huayra, la hija de él. Huayra significa viento en quechua, algo así. Y él dice, si por un instante la profesora mirara con amor a sus alumnos, todo sería diferente. Y Humberto Maturana dice que una generación educada con más amor podría lograr una transformación extrema en una sociedad. A ver, eso no se nos va en carreta, en pura, qué sé yo, retórica. O usted cree, profesor, que sí es necesario más amor a los alumnos. Uno sí puede querer a todos los alumnos. Se trata de quererlos. Ahora, ¿cómo? Yo creo que sí. Lo que pasa es que querer al que se deja querer es muy fácil. pero querer a aquellos que son difíciles de querer es más complicado. Es decir, el maestro, el verdadero maestro debería ser capaz de acercarse a ese niño necio o que tiene problemas en la casa o que no quiere estudiar matemáticas y mirar a ver si recupera ese niño para el aula. Yo estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo de que hace falta más amor. Ahí Pessoa dice que el binomio de Newton es tan hermoso como la Venus de Milo, que lo que pasa es que no hay tanta gente que vea lo primero. Pasa lo mismo con el amor. Es decir, que se puede enseñar matemáticas con el amor no quiere decir que se le vaya a perder el rigor a la ciencia. No, no, no. Hay que llegar al rigor a la ciencia. Hay que llegar a la exigencia. Hay que llegar a esa forma de evaluar objetiva pero sin desconocer lo subjetivo que somos, lo apasionados que podemos ser, el amor por la matemática. En este caso, creo yo que hay muchos autores también que se han pronunciado sobre ello. Hay algunos que lo han llevado a extremos como decir que el encuentro entre una pareja se puede determinar por una ecuación, por una serie de algoritmos. Porque hay un libro de Anna Free que habla de amor y matemáticas. Hay otro de Edward Frenker que también habla de amor y matemáticas. Pero son como cuestiones que se van ya a una especie de literatura por allá más forzada. Nosotros cuando hablamos de amor no es de una manera empalagosa sino es el amor a la ciencia, es el respeto por el niño, el respeto por la niña. Es quererlo de verdad pero quererle enseñar. Es no dejarse uno vencer por el primer fracaso que él tiene. Porque el niño no va a la escuela a fracasar, él no quiere fracasar, él lo quiere perder. Usted me dijo algo que para el lapidario. Educar sin amor es masacrar. Esa fue una de las... A ver, a ver, a ver, cuente eso cómo lo digerimos. Esa fue una de las primeras frases que me dio por escribir en un tablero. No sé de dónde salió, tal vez de esos momentos del habla, que educar sin amor es masacrar. Porque yo creo que sin ser muy bíblico, si no hay amor, cuando uno toma decisiones basadas en el amor como que no se arrepiente. Cuando toma decisiones basadas en el odio, en el miedo, qué sé yo, se puede arrepentir más fácil. Entonces, nosotros sí creemos la verdad que puede... que el amor pueda ser... No lo une, porque hay otras emociones. ¿Qué es masacrar? ¿No es muy fuerte esa palabra? Masacrar es cuando el estudiante pierde, cuando un muchacho pierde, cuando un muchacho pierde la materia, es una forma de decirlo, cuando un muchacho pierde la materia, el profesor sigue como si nada, porque hay maestros, hay profesores que dicen inclusive, a mí me pagan lo mismo, gane usted o pierda. Y uno piensa que no, uno piensa que cuando los estudiantes pierden, uno también está perdiendo. Por ahí hay una canción que dice, ¿de qué me sirve ganar si no ganan conmigo los que vienen detrás? Entonces la ganancia, el maestro gana cuando sus estudiantes están bien. Entonces masacrar es como no dejarlo a él, que no aprenda, o que se pierda, o que se retire de la institución porque no puede con matemáticas. Es ayudarle con ese tipo de cuestiones. Un viaje literario en la enseñanza de las matemáticas. ¿Qué otro libro es ese? Este en el 2012 publican en una editorial académica española un teorema literario que ya es algo más serio. El teorema literario. Es una serie de ensayos para enseñar matemáticas. Eso me suena como un título de Borges. Borges, Borges tiene una cosa bellísima, muchas, pero el Alep de Jorge Luis Borges, el Alep que es una cosa literaria, el Alep es una cosa matemática, pero de las matemáticas puras y finas, porque el Alep es el cardinal de un conjunto infinito. Oiga, pero lo antoja a uno usted con estas cosas, hombre. Y lo hace a uno pensar en que no se trata simplemente de ser maestro o de ser profesor, sino de preguntarse cuál es mi manera de ser profesor, de ser maestro. Mi manera. A usted lo dejan ser, desarrollar su manera de ser maestro, de ser profesor donde ha trabajado. Usted trabaja en el... La Normal Superior. La Normal Superior, en la Universidad de Antioquia. Sí. Yo diría, afortunadamente, ¿Lo dejan? Sí, 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 claro. ¿El modelo educativo colombiano permite que un profesor sea libre en su salón de clase? Sí, yo pienso que sí, porque es que la metodología es muy del maestro. Es decir, hay unos estándares básicos de competencia y hay unos derechos básicos de aprendizaje que se pueden convertir en metas, pero la forma, el cómo, la tiene el maestro en su formación. Entonces, yo creo que sí, le dejan a uno hacer cosas diferentes. En La Normal, por ejemplo, hay un proyecto que se llama Lecturas Matemáticas, donde con los estudiantes nos ponemos a leer textos de literatura, pero que tienen que ver con matemáticas. Es un corpus de literatura matemática. Y en la Universidad de Antioquia tenemos un experimento interesante, una investigación que se llama Literatura Científica Un Cuento para Quedarse. Y en las aulas de clase lo que hacemos es leer. Es decir, no es leer por leer, es leer, pero leer con un preguntario de base, es leer con una lógica abductiva que es la que ayuda a hacer la mediación. Porque no es simplemente divertirnos, es decir, es pensar en que los textos literarios también pueden proporcionar pensamiento científico. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Pues maestro, Rubén Darío, ojalá muchos le cogieran el hilo a usted. Y no solo profesores, no solo maestros, otros profesionales de cualquier campo. Ojalá periodistas, ojalá. Oiga, no tenemos que volver a hablar. Pero por ahí hay gente, yo estaba haciendo una investigación en diferentes países y a eso es algo que está surgiendo muy interesantemente. Es decir, en cada país hay un grupo de personas como que le gusta mucho ese cuento, piense a que lo escriban, que lo lleven al aula y yo creo que se está trabajando la matemática de una manera distinta, de una manera más diversificada. Lo que pasa es que los matemáticos puros, puros, son muy duros, es un hueso duro de roer. Una clase de matemáticas de esa dura, a las 3 de la tarde, después de almorzar, olvídese. Oiga, tenemos que volver a hablar. Y cuando quiera, Luis Alirio, para mí es un gusto poder conversar con ustedes. Gracias, hombre, por tratar de ayudar a entender como la manera de ser puestos de otra manera. Lea su libro, Teorema Literario. Gracias a usted, Luis Alirio. Luis Alirio.